¡Dale, Mike! ¡No, traigo! ¡Cutas que va a quitar! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Nos encontramos con Raptor Mayo y Mike. ¡Hola! Vamos a jugar en esta ocasión a The AdRan. ¡Qué pido! ¡Una de la muerte en español! Me suena mucho miedo, ¿eh? Trata de que uno le va a tocar ser el asesino, digamos, y el que tiene que darle a los botones para activar las trampas y que no podamos llegar hasta el final. Vamos a empezar a ver quién le toca. El que tenga que poner es un pringao. Pringale. ¡Vamoo! ¡Un trollino! ¡Un trollino! ¡Un pringao! ¡Vamos, el que no ha pringao! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasao? ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Tú corranse! ¡Que llegue, corre! ¡Aquí me trampa! ¡Eh! ¡No, no! ¡KiO, KiO! ¡Aaah! ¡Qué pido! ¡Que lo comiste, güey! ¡Se ha cobrado! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre tú! ¡Dale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, vale, vale! ¡Vamos, ahí, vamos! ¡Venga, que todos sobrevivimos, sobrevivimos! ¡Aquí qué pasa, aquí, qué pasa! ¡Nada, nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Danger! ¡Ni apoyo está desde el cielo! Nunca matarías a tu mascota No, no Corre, corre Dale, corre rato Lo he conseguido Lo he conseguido Corre, corre sin parar Corre sin parar Corre, corre ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vuelve Somos parguelas He muerto Otra vez Otra vez Te vas a pasar muy bien ahí Adiós 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 tú muy buenas, aquí estoy yo Yo no me he tomado pescado Yo no me he tomado pescado Yo no me he tomado No me he tomado Ya me he tomado Ya me he tomado No me he tomado No me he tomado ¿Qué pasa? No me he tomado ¡Ahhh! 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 ¡Apenita le dio! ¡Ahhh! ¡Me sacó volando! ¡Mien! ¡No me ha toco! ¡Amaio! ¡Amaio! ¡Hombre! ¡Troli! ¡Quiero verte por aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Adiós amigos! ¡Vale! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Yo me lo he tirado! ¡Jajajaja! ¡Woo! ¡Quién lo he tocado! ¡Amaio! ¡Amaio! ¡Core! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Esta vez no pingare! ¡Woo! ¡Woo! ¡Uuu! ¡Jajaja! ¡Aprovecha carajo! ¡Me han echado Ractor un pie! ¡Ven! 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 ¡Ractor se adelanta! ¡Ractor se adelanta! ¡Y Ractor regresa! ¡Ya le piqué! ¡Le piqué! ¡Le piqué! ¡Le piqué! ¡Le piqué! ¡Le piqué! ¡No! ¡No te la piqué! ¡Que maldito! ¡Que tanto! ¡Se la ha creído! ¡Se la ha creído! ¡Que paga! ¡Vamos Trolli! ¡Esto es más peligroso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Troli! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡ czasu! ¡Bueno tío! Yo creía que sólo se podía activar una vez Pavo No cae, no cae No cae, no cae Me cae solo Le toca de nuevo a Mayo Trollita Rastor que te paso Me he vuelto Me cae solo Dejame llegar a los cañones Dejame llegar a los cañones Para que vean que soy bueno no voy a activar Vas a morir vas a perder Si, si los rayos es la mas facil A ver A ver los cañones ¡Core! Igual le da tiempo Me pilla, me pilla ¡Te lo comiste wey! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Trolli no sigue vivo! ¡Vamos! Esta vez la gano ¡Andate por el borde! ¡Que ahí lo consigue! ¡Tranquilo! Epic El problema es el Tsunami ¡Corre, corre corre! ¿Como te libras del Tsunami? Al Tsunami ¡Corre, corre r��가 sa! ¡Cuando el active tienes que correr eh! ¡Tsunami! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre Tralli Bus! ¡Corre, corre! corre tron y como lo vuelve el tibá me río adiós corre tron y desflorizaba corre tron y corre no sé que no sé lo que es nooo pero por que te fuiste para allá porque no sabía por donde era uy me toca tron y todavía raptor no ha sido nunca no ya ves vale vale adelante vamos adiós a ver a la de 3 cada uno a la de 3 cada uno por un lado pero hombre joker corre vamos cuidado aquí los rayos muere muere nooo que muy bien ha pasado pillo wey me quesinado jaja no que hice ahora 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 no may no para juego para juego corre 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 ay si se le han hecho jajajajajajajajaja se han caido que no me fijé que no me fijé eh tio no me voy a aprovechar el bug tsunami se viene el tsunami trato 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 vale dale Corre Mike, corre, corre Trato No, no, no Que trato, que trato No, 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 no Que no le he dado Que no le he dado A ver Me cago en ti Vaya trato Creía que ya ha ido mal nada Es que no me ha dicho la de trato No, me tocó así Por fi Por fi Cuidado, no No, no Se lo ha comido con patatas Que asco Que te lo hago yo, eh Pero tío Que ya solo quedo yo Aprovecha, aprovecha Aprovecha, aprovecha Ese te dejo, ese te dejo que escape Hazte la crisis No, no, no Corre, corre directamente Uy, no iba a llegar, eh No, no, no No, 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 no No, no, no Lo ha hecho Que soy pro Que soy pro Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Que es Nooo No sabía que era ese Tío Dale 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 Mai PEPERA Que bueno Es que tenis que pasar a la vez Dos tres En este en está No, no, no Trolli Vuelve Que va Adiós Bueno, pues nada, Mayo pasa tu banda Dejo pasar Corre, corre, yo le distraigo Corre, corre, corre Que asco das Adiós, Tractor Aquí estoy Corre, Tractor Mayo, corre, Mayo Corre, Mayo Corre, Mayo Corre, Mayo Corre, Corre, Corre Corre, Corre, Corre Cuidado No ha salido No No Matamos a ellos, matamos a ellos Y ya No, no Corre, Corre No, es lo que queda para allá Para allá No lo creo Mike, unas últimas palabras No me matarías, no Hemos muerto La verdad que no Bueno, es que si no no podemos terminar Fuego Matalo, Matalo Trolli Matalo, Matalo Ganamos Estamos bien pro Viste mi distracción pro Buena distracción pro Papu A Trolli lo he tocado A Trolli Cuidado No 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 Trolli 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 Adios Trolli Lo he conseguido Lo he conseguido Trolli 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 정이 Trolli 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 2008 Crec Trolli Uy cuidado eh, cuidado dale Mike Hola Trolli No puede ser La mayonesa Quedamos solo sin yo Papu Y te vengas a pasar ¿Por qué? ¿Por qué es lo que vas a pasar? ¿Por qué pasillo? Ve por el medio, corre Voy a ir por este, mira Ah, te la he creído Hola Papu, cruza Regresa, sí Trolli, o sea, la he creído Jooo, me la he tragao No, vamos No, por ahí 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 no se puede Corre, 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 corre Hola Papu Cruza Papi Hola, no voy a cruzar ¿Por qué no cruzas Papito? Ehhh Ehhh, vamos Mayo, yo creo en ti Mayo Esta super chunga eh Se la ha comido entera Es que es imposible cruzar rápido ahí Ah, lo ha tocado Mayo, lo ha tocado Mayo Lo ha tocado Mayo Ten piedad, déjanos llegar hasta el cañón al menos No Se la ha creído Piedad, Piedad Mayo ¿Dónde estás? Vamo, 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 vamo Aquí, a ver, a ver Aquí, en qué pasillo ¿Dónde estás? Está escondido, lo ha conseguido, lo ha conseguido Buena, buena, lo has troleado No, no Ahora, ahora, ahora Trolli, ya es seguro Ya es seguro ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Cora, corre, chicos! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Mai! ¡Mai, cuidao! ¡No lo sé! ¡Uy! ¡Corre! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Otra vez, no! ¡Me quedan los Mayo! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Trolli! ¿Dónde vas? No intentes esconderte Me voy a camuflajear Sí, camuflajete ¿Dónde está? ¿Dónde estará? No lo he visto No lo he visto, ¿Dónde estará? ¡Uy! ¡Estoy bien camuflajeado, Trolli! Amuflajeado ¡Mira mi culito! ¡Está replantecito! ¡Mira! 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 ¡Mira!